Organizaciones no gubernamentales, ONGs e instituciones públicas han mantenido ya una reunión de coordinación para centralizar toda la ayuda y la acogida de refugiados ucranianos en Albacete. De hecho, la Junta tiene una página web donde cualquier persona, ya sea entidad o particular, que quiera poner a disposición un piso o tengo una residencia y tengo plazas. O quiero ser familia de acogida, pues se mete en la página web de la Junta y ahí lo encuentra todo clarito, puede poner, y ahí se hace como un banco de recursos y la propia Junta será la que irá organizando. Caritas mantiene una importante red europea que gestiona la ayuda de iniciativas particulares. En Albacete también se perciben ya las consecuencias de una guerra que también afecta a las familias más vulnerables en Albacete. Lo estamos notando todos en la cesta de la compra, lo estamos notando en el precio de la gasolina, eso es una espiral de subida de precios. Pues si las economías medias lo vamos a notar y nos vamos a resentir y vamos a tenernos que abrochar el cinturón, tú imagínate aquellas economías donde ya no se llegaba. Caritas hace un llamamiento a la población, por cierto, dicen muy solidaria en Albacete, ante la necesidad de nuevos recursos para afrontar el escenario tras la invasión de Ucrania.